Música Mi nombre es Jesús María Alvarado Andrade, soy el director de la Escuela de Postgrado. En esta oportunidad tengo el placer de tener como invitado al profesor Miguel Ancho Bastos. Profesor Bastos, bienvenido. Muchas gracias, doctor Alvarado. No, el placer es nuestro. Vamos a tener una conversación, la dividiré en dos partes. Una primera parte referida a temas de burocracia, de administración pública, de estadolatría y una segunda parte que vamos a hablar sobre, bueno, básicamente sobre temas de formas políticas. En la primera parte quisiera preguntarle, usted ha leído mucho, lo vemos en las redes sociales también, yéndose, explicando a los jóvenes y me gustaría preguntarle sobre esto que a mí se llamaba la estadolatría. ¿Cuáles son los efectos que tiene esta estadolatría, no solamente en el pensamiento político, sino efectos también políticos concretos? Bueno, la idea de que los intereses del Estado están por encima de los intereses de la persona es uno de los puntos, pero también, por ejemplo, la idea de que el Estado sabe más con las personas. Que digamos que el conocimiento que ofrecen los Estados, eso es un conocimiento como neutral, eso es un conocimiento preciso y que goza como de un plus de credibilidad frente al conocimiento, por ejemplo, de un científico individual o de un profesor individual, porque también los datos y las cifras y las opiniones que ofrecen, por ejemplo, los expertos del gobierno, pues tiene como más peso, por ejemplo, se ve en la pandemia, ¿no? Y eso es un ejemplo de estadolatría. Pero eso yo creo que me lo dejé casi todo. Ya, pero a los efectos, por ejemplo, de la estadolatría, se parte siempre en los estudios de ciencia política, los estudios de derecho, es como que si el Estado es la única forma política, y por tanto todas las discusiones giren en torno a qué puede o no puede hacer el Estado, y es como que si no hubiese otra posibilidad de pensar o de estudiar las cuestiones políticas. Cuando habla usted de estadolatría, está apuntando este tipo de cosas. Igual que los teólogos, por ejemplo, medievales, que a partir de la base de Dios existía y a partir de ahí construían una cosa, la modernidad política, la modernidad del Estado, parte de que el Estado existe, tiene atributos de bondad, de sabiduría, de perfección, ¿no? Y que no hay que discutir existencia, simplemente es ver cómo actúa o cómo puede usarse para hacer una determinada cosa. Y cuando habla de estadolatría, fíjese también otra cosa, los atributos del Estado son, en buena parte, sacados del culto religioso. Normalmente en una iglesia hay un culto, por ejemplo, un culto de la tría, que se llama así, que es el culto a Dios, pues cuando es el momento de la consagración, pues uno pone los de rodillas, se pone uno de pie, o sea, hay una serie de rasgos, el culto a los santos, ¿no? El culto de Dulía, de Superdulía, etc. Bueno, pues al Estado también hay que apretarle culto. Vale, pues no realmente, pero porque hay que ponerse de pie cuando suena un himno, no, que es el mismo, es el mismo tipo de... Claro, es que no hay que respetar eso, que nadie criticará. No se está exagerando un poco, no se están atribuyendo, digamos, al Estado atributos que antes tenía la divinidad. Y el culto que se le va a prestar es un culto semejante en ritos, formas, etc., al de la divinidad. Pero cuando se aborta, por ejemplo, los temas de ciencia política con una perspectiva anárquica o anarquista, creo que Bill Kahn le hablaba como una especie de anarquismo filosófico, o sea, adoptemos incluso una posición anárquica para ver cuáles son los problemas o no del Estado. Básicamente, mucha reacción en contra. La mayoría de la reacción de la gente es que el anarquismo es imposible, es una mala teoría, etc. ¿Qué opina usted? A ver, es el mismo argumento que le decían a los ateos en otros tiempos. ¿Cómo no va a dudar de la existencia de Dios? Pues digamos que yo soy un poco agnóstico, escéptico, respecto del Estado. Es lo mismo, solo que pasa de Dios, se puede salir del Estado o no. Claro, y los efectos académicos deberían al menos tenerse ejercicio, ¿no? O sea, tener una especie de visión anárquica para por lo menos contrastar cuáles son las ventajas que predica la estadolatría y cuáles son sus desventajas. Claro, y explicar un poco el culto también, ¿no? Que es eso y por qué hay que rendirle, digamos, algún tipo de tributo o algún tipo de homenaje, escribirlo con mayúscula, por ejemplo, cosas así. Antes, eso en español, antes se lo usaba solo para Dios, por ejemplo. ¿Y qué opinión le merece esta visión que se tiene? Hay algunos autores que dicen, bueno, en nuestra tradición, por ejemplo, hispana, a partir de la corona española, la monarquía hispana, se parte de que nosotros no conocíamos Estados, sino que era otro tipo de forma política, y que la idea de Estado es una idea más protestante, es una idea más de los teóricos absolutistas. Y entonces en América Latina hemos querido, desde nuestras independencias, construir Estados. Y los Estados funcionan muy mal. Y hay gente que dice incluso que no son Estados modernos, y se empeñan en construir burocracia. Claro, no, es que Estados modernos es un artificio, un artefacto, una tecnología, o sea, una organización relativamente reciente. De hecho, se discute cuando empieza a hablarse de este concepto. Unos hablan de desfalla, por ejemplo, otros hablan, por ejemplo, de la Prusia del siglo XVIII, que es instar oportunidades de sistemas educativos a gran escala, y burocracias profesionalizadas, no patrimoniales, sino patrimonializadas, que son burocracias del Estado, no del rey. Y después, a través de la Revolución Francesa, cuando digamos que el Estado se hace, se constituye de una forma abstracta. Son procesos paralelos y después que se van sintetando. Pero la idea, el Estado es como una forma abstracta. Antes el Estado, el poder político, era una persona. Yo le pagaba tributos a un rey, a un conde, a un duque, a un marqués, a una persona, a un obispo. Pero si le pagamos a una persona, yo veía que esa persona era la que cobraba el tributo y después lo gastaba. Pero ahora no le pagamos tributos a una persona, queríamos una especie de ser ficticio. Aunque después, ese ser ficticio, quien nos reparte el dinero que cobra, pues son los que ocupan en cada momento el poder político. Yo le pago dinero, o sea, yo realmente le pago dinero al gobierno español. Y después él lo reparte con sus presupuestos, cosas así. Pero yo no lo estoy pagando a una persona concreta, a Pedro Sánchez, a Feijó, a Rajoy o quien sea, sino que estoy pagando supuestamente a España. Ya. Y entonces, partiendo de esa idea de que se puede discutir más o menos el origen del Estado, algunos lo sitúan como la Revolución Francesa, como usted dice, otros que se ve patente más en el tema de Prusia, con la burocracia, etcétera. Buena parte de la literatura moderna que sigue a esas visiones, parte de que, bueno, entonces lo que hay que construir son administraciones racionalmente organizadas, esquemáticas, burocratizadas. Con división del trabajo estreita, con su jerarquía, con también su elemento de abstracción. Correcto. Pero usted ha sido crítico de eso. Con separación, por ejemplo, del puesto del cargo. Antes usted, por ejemplo, mucho mucho contarlo, antes en la Edad Media usted iba a escuchar a un profesor. Sí. Iba a París o a Bolonia, donde fuera, y iba a escuchar una clase de Juan de París, una clase de Tomás de Aquino, una clase de Pedro Abelardo. Iba a escuchar a un señor, una señora, pues lo que fuera, pues iba a escucharlos usted aquí, a como habrá, pero iba a un sitio. No, ahora lo que viene a escuchar es el profesor que le pongan. O sea, usted viene a una facultad y le asignan a un profesor, no va a escuchar a un profesor, cualquier profesor que sea, vale. Es decir, no es lo mismo, es lo mismo, y a todos los efectos prácticos igual uno que otro. ¿No? Hay una separación ya de eso. Es decir, no vas, simplemente el que tiene la potestad de enseñar es el que está en el cargo. Tenga o no tenga nada que decir. Claro. O sea, muchas veces tiene muchas cosas que decir, no estoy criticando la calidad del profesional, sino que independientemente de la calidad, quien le asigna, quien le asigna, es un profesor asignado burocráticamente. Claro, puede ser asignado burocráticamente que tiene que además dar un contenido que ya ha sido definido anteriormente. No es que va a usted a escuchar un señor o una señora, va a escuchar a quien le ponga. Y en esta idea un poco medial. Y solo a quien le ponga es el que, igual que el juez, supongo que antiguamente, pues los jueces tienen, como lo que cuenta de los cadizos o ese tipo de cosas, pues había una competencia entre jueces y usted quería que le juzgara un juez pues con reputación de santo, con reputación de buen juez, o con... Ahora le toca el juez natural de lugar. Lo que sea. Claro. En ese sentido le quería preguntar, porque cuando se habla de estas ideas de competencia de jurisdicción que remiten más o menos a la edad media, básicamente el profesor Bastos la mayoría de la gente dice no, pero eso es en la edad media. Sí. En el mundo moderno nosotros tenemos que buscar racionalidad, organización, etc. Y usted ha sido muy crítico de eso en el ámbito de la burocracia. Sí, porque yo no veo que sea más racional una burocracia así maquinal, una burocracia con su división del trabajo, con su geometría incluso, que evita la redundancia, que evita la duplicidad, que son cosas que se consideran horribles. Y su asignación, digamos, estricta de competencias a un nivel territorial y por qué. Claro. ¿Por qué? No. Eso lo comentaba yo el otro día, es decir, usted va a una calle de Santiago y un montón de bares uno al lado del otro. Nadie dice que están duplicados y pasa algo. Es más racional hacer un bar solo o más grande o más tal allí que 40 bares distintos cada uno con su costa. Cuidado, cada uno de los demás presta servicios distintos porque las administraciones tienen que tener solo una en cada sitio y no pueden duplicarse y duplicarse, etc. Además, la competencia en los aspectos es buena. Claro. Antes, a partir de eso le quería preguntar, antes en los debates, por ejemplo, de lo que era derecho y política había más acercamiento. Los últimos años se han ido como bifurcando las personas que se dedican a una ciencia política y las personas que se dedican al derecho. En España antes se hablaba de esto de derecho político que era una especie de división de ciencia política con derecho. Lo que le quería preguntar como experto en ciencia política es qué opinión le merecen estas ideas un poco del derecho actual sin entrar un poco a cuestiones jurídicas que están desatendidas de los grandes temas también de la ciencia política y de la economía. El derecho y la política tienen puntos de coincidencia pero no todo el derecho es político ni toda la ciencia política es jurídica. Hay puntos de coincidencia que son interesantes desde la organización administrativa todos los debates sobre los parlamentos como son las elecciones pueden estar en cuestión todos los debates de la teoría de juegos o así a lo mejor el derecho tiene poco ahí y muchos aspectos del derecho mercantil del derecho natural por lo mejor tienen relativamente poco ver con la política entonces es normal que existan derechos de todo tipo. Por ejemplo una de las cosas que usted ha dicho en muchos de sus trabajos es por ejemplo el olvido que se hace sobre las discusiones sobre forma política formas de gobierno eso tiene una implicación por ejemplo sobre todo cuando hoy modernamente se pone la democracia como si fuese el único régimen político o se mitifica la democracia La democracia es la república lo que voy a decir es que los debates viejos cualquiera de los manuales por ejemplo los de la mosca es un manual de la historia de las ideas y de las formas políticas la forma política ya no se discute aunque sea como ejercicio la ciencia política moderna se basa en la democracia pues es la forma de los otros días y todo lo que los desarrollos de la ciencia política son basados en la democracia como son las elecciones como son los ejércitos políticos como son los autores democráticos que teoría de la democracia cuidado que está bien probablemente sea la mejor forma o no estoy discutiendo aunque sea como ejercicio si podíamos discutir formas alternativas porque antes yo leía los libros viejos de política todos tenían allí pues eso no la dictadura pero sí que la monocracia la aristocracia y la democracia y sus respectivas y sus respectivas degeneraciones como decían los otros padres antiguos pero como catos democráticos no se discute o qué forma se puede haber o por ejemplo los debates que hay modernos sobre la tecnocracia se da de hecho pero no se discute como una forma nueva y las democracias modernas tienen un punto muy importante de tecnocracia y eso no se discute hay muchas decisiones que supuestamente son democráticas que no se deciden democráticamente sino que deciden un grupo de expertos y deciden ellos lo que es bueno estamos viendo toda la política monetaria y muchas otras políticas incluso la política sanitaria de estas pandemias no fue una política democrática no hubo consulta en ninguna regulación la tecnocracia que también es una forma una forma política potencial no se discute en cada de ellas se da como bueno los expertos pero gobernados y qué tipo de gobernación de democracia queremos etcétera cuál es el alcance de la democracia debate en ese estilo o sea tiene algún tipo de límite en su extensión hasta qué punto puede llegar la democracia qué es lo que puede votar la gente y cuando dice que no se discute le quería preguntar sobre esto buena parte cuando lo he escuchado en muchas conferencias usted casi siempre al final recomienda una literatura que es prácticamente desconocida los jóvenes lo valoran mucho me parece algo muy importante a los efectos educativos universitarios pero en general qué efectos tiene el que o hay una relación entre olvidar estos grandes temas y ya no leer esa literatura es claro es que estos libros estos libros así que estoy hablando no están prohibidos están en las bibliotecas y muchas veces se consiguen fácilmente en internet o están o se pueden descargar que están en páginas libre descarga no se habla de ellos entonces a veces me gusta pues mira hay otros autores o otras cosas por lo menos sirven úsenlos como contraste para ver lo que están viendo ahora porque ahora parece que todo ya todo discutido ya hay una solución correcta y lo discutimos así pequeños pequeños matices y los grandes debates de la política son estos debatir las formas y la evolución de las formas y la degeneración como decimos antiguos de las formas pasando a un tema que creo que es complementario al cual usted le ha dedicado también bastante tiempo es el hecho de podemos discutir ideologías podemos discutir ideas podemos discutir pero también hay una parte importante que es el método entonces por ejemplo en el caso de la escuela austriaca se ha dejado un método el individualismo metodológico una metodología ¿qué importancia tiene el rescate de esa metodología en particular? digo esto porque a veces la gente relaciona la escuela austríaca con liberalismo pero no necesariamente la escuela austríaca es una metodología el método es muy importante porque si no tiende a ver las cosas de forma holista y en la mente se acostumbra a ver las cosas de forma holista España o perdón Rusia invadió Ucrania o España comerció con Francia y el saldo empezamos a pensar en términos de colectivos pensando que es una señora que comercian entre ellas o que o la sociedad española es de izquierdas o la sociedad española es de derechas o la sociedad española tal como la sociedad española pues hablar señores de España que son de derechas o señores de España y señoras que son de izquierdas otras que son de izquierdas pero no es España es de izquierda porque España es una extracción ese tipo de extracción la usamos todos los días en las ciencias sociales el español medio gana no hay españoles el español medio no sé si existe en alguna parte estamos todos los días precisamente por olvidar el método tenemos que pensar como si todo fuera lo mismo y que ganamos todos si ganamos tal cosa si exportamos todos si exportamos mucho exportamos todo o España se viró a la izquierda o España se viró a la derecha ese tipo de cosas y no cada una de ellas cambia individualmente la suma agregada es lo que cambió que no es que ahora de repente de noche a la mañana España que no sé exactamente lo que es o Guatemala o Francia pues cambiaron de forma de ser no cambió nada solo personas individuales cambiando eso es como muy importante porque creo que eso complementa las discusiones de las ideas o sea que a partir de un método a lo mejor podemos tener más avances en las ciencias sociales como logró la escuela australica si por ejemplo yo lo veo muchas veces en mediciones mediciones de ideología español es 3,9 y dentro de España pues Calicia es el 4 y otro es el 2 y Calicia es el 4 el 2 que es una medición de ideologías o sea yo puntúo mi ideología de 0 a 9 y usted puntúo la suya y tal y toda esa mezcla agregada de todos los españoles da 3,2 nadie a lo mejor es 3,2 a lo mejor no es nadie nadie en concreto pero parece que España es así hay muchos españoles muy de derechas otros muchos españoles muy de izquierdas otros son muy moderados pero no es España el 3,2 España o Guatemala o Francia o Venezuela hay dos temas que le quería preguntar que uno es el tema del constitucionalismo donde sé que usted es un poco crítico en el sentido de que todo el programa constitucionalista parte de esta idea de que bueno a partir de un diseño constitucional racional podemos lograr entonces ampliar la libertad individual las libertades económicas ¿cuáles serían las críticas que usted le hace al constitucionalismo en general? no, esto incluso otros tipos liberales como Canon son muchos de estos establecer constituciones o Tullo la idea de que por escribir un documento el documento político tiene influencia el documento político pues puede contribuir a la educación de las personas el documento político si no hay poder con los respaldos al final queda en nada muchas veces yo veo un país leo constituciones de otros países bueno un derecho a no sé qué cosa la salud la vivienda la infancia viajo a ese país que leo la constitución y veo pobreza que no se cumple la vivienda que no se cumple el papel porque está quito un papel no se va a cumplir la cosa son necesarios medios para llevar a cabo todo eso y lo mismo si la constitución por una cosa después las relaciones de poder internas la constitución no se cumple pero hay muchas personas que piensan entonces dicen ok pero entonces dado que la constitución tiene esa cantidad de derechos y se requieren de esos medios el medio tiene que ser una burocracia fuerte con mucho poder un derecho administrativo bastante fuerte para que eso sea posible sí y piensa que por lo menos el hecho de haber una burocracia el derecho se va a garantizar y si sabe la burocracia es una estacha de personas también si las personas que están allí no tienen buenos conocimientos o no son competentes o no tienen intentivo para hacer las cosas muchas cosas no se cumplen o no se hacen hay muchos países muy burocracizados que las cosas siguen fallando igual no es por tener ese tipo de cosas aparte que la burocracia tiene algún tipo de ventajas pero no es la mejor forma de hacer las cosas ni de asignar bien los recursos que tiene ventajas por ejemplo supuestamente es neutral se adquiere con principios de mérito yo creo que a veces es un poco un principio de desviación de fines porque quiere garantizar la objetividad en el proceso claro si es algo que está bien no estoy discutiendo la transparencia se apriman una serie de principios por ejemplo de la selección que no solo sale para un puesto por ejemplo yo quisiera contratar por ejemplo un vendedor de zapatos un señor o una señora que me vende zapatos en una zapatería o que me atendiera en la barra de un bar para mi bar pues lo escogería yo miraría como es si es agradable si sabe vender si sabe comprar si sabe atender a la gente eso sería lo que miraría no le daría un examen pero más del examen y tipo de cosas es que muy bien yo lo que sé hacer es estudiar pero yo aprobando un examen pues me ponen a atender a la ciudadanía y no yo sé hacer exámenes pero a lo mejor mi carácter mi forma de trabajar no es la adecuada para atender al ciudadano y al revés yo a lo mejor saco un examen para un trabajo que necesita un carácter más seco o una cosa más más seria o así a lo mejor lo saco una persona muy divertida simplemente porque se aproba el examen yo lo vi en las estaciones pues gente muy Oscar atendiendo al público y gente con otro tipo de características atendiendo a la contabilidad no quiere decir que lo hagan mal pero a lo mejor haciendo un cambio pero no pueden cambiar porque lo que aprobaron fue el examen de esa cosa es un principio de selección muy objetivo pero no mira realmente las necesidades de servicio una pregunta que le quería hacer eso no quiere que los funcionarios sean todos mal a veces el principio de selección mal asigna a los puestos desvíalas es una desviación de fines así es queréis hacer un punto a Angelo Panavianco el politólogo pensador que en un libro de partidos muy interesante después de la revolución francesa el liberalismo se ha decantado por una pregunta ¿cuánto estado es necesario? ¿usted cree que eso es correcto? sí ¿cuánto? efectivamente ¿cuánto y en qué ámbitos? ¿y cuál es el problema que usted ve de esa dirección? porque no hay una medida no hay un metro para medir eso ¿es coyuntural? ¿es cuánto? ahora se usa por ejemplo pesos económicos que tampoco también son un poco falsos por ejemplo el gasto público lo que mide por ejemplo muchas veces es gasto en pensiones pero no mide el intervencionismo relativo mide el peso del PIB es el 40% pero a lo mejor es porque se gasta mucho en pensiones o en cosas que no son especialmente intervencionistas y a lo mejor estamos con menor digamos peso en la economía pues pueden ser relativamente más intervencionistas eso hay que hay que ver ahora ¿cuánto? pues sí sobre todo ¿cuánto y en qué? hay algún ámbito que debe estar excluido o no etcétera ¿no? ámbitos de la vida privada o ámbitos de la vida social deben estar regulados o no ese tipo de cosas me interesa mucho ¿cuánto? también es importante claro siendo fiel a esta no hay una medida para eso no podemos definirlo así como en abstracto pero entonces significaría que es también coyuntural histórico claro que ese tipo de argumentos tan abstractos de Paine Bianco dan lugar a que después se puede intervenir lo que se quiera ya claro siendo fiel a lo que le comentaba es que usted usualmente en sus conferencias y en este caso es una entrevista recomienda algunas obras quisiera compartir con la gente que nos está escuchando que va a estar en un programa de política con un método más o menos de esto del individualismo metodológico ¿qué literatura olvidada considera que es importante rescatar? hay mucha le voy a decir un a Burkham los maquiavellistas maquiavellistas dos puntos defensores de la libertad es la traducción española yo empezaría por un libro raro empezaría por algo así y pues algo de de Andresky si lo consiguen parasitismo y subversión en América Latina bueno profesor basto muchísimas gracias por su tiempo por la entrevista y no sé si quisiera agradecerlo si que fue una entrevista muy interesante bueno muchísimas gracias a ustedes los invitamos a seguir nuestras redes sociales de la escuela de posgrado y nuestra página web y nuestra página web